Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y vamos a jugar... Jugar no, jope, jaja, mira que he tenido tiempo para pensarlo, pero no, vamos a jugar a las aventuras de un jugador Y vamos a empezar después de que terminamos roca negra, a la liga de expedicionarios, vamos allá, no sé en qué año vais a ver esto No sé en qué año... a ver, dispensadas por los antiguos parajes de Azeroth, se hallan las piezas de un poderoso artefacto titán, el bastón de los orígenes Únete a la liga de expedicionarios para hacerte con él y llevarlo al museo, y conseguirás 45 cartas exclusivas No, sí que ya está muy bien Vale, aquí irá el bastón de los orígenes Vale, vamos allá Templo de Osiris Y lo compramos Realmente no sé en qué año lo vais a ver porque... Acabo de terminar la montaña recana y grabarla y... Hasta que lo veáis, pasará, eh ¡Ah, muy bien! ¡Ah, gracias! Templo de Osiris Oh, a ver, a ver, a ver Bueno, el sombrero de expedicionario otorga una espirra más uno más uno y un último aliento, añade un sombrero de expedicionario a tu mano Eh, la escarabajo en joyas, que se usa bastante Este mola, pero puede no molar Y esta no me gusta mucho Así que nada O sea, Templo de Osiris Madre mía, es un billetito, en vez de ser una llave Mola, mola, lo han hecho guay Oh La primera pieza del bastón está en el antiguo templo de Orsis Orsis, vale Reno ya está allí y necesita tu ayuda Oh, reno ¡Ah! Como los renos Oh Dijin de los céfiros, escarabajo con joyas Reno está cerca de la vara Pero tuvo que frotar la lámpara brillante que encontró Vaya ¡Cinar! Ayuda a Reno a buscar la primera pieza del bastón ¡Quieto, Reno! No frotes la lámpara Roba una carta Otorga un deseo a tu oponente Vamos a intentarlo primero con el paladín Vamos de normal Marinando murlos Va con mucho murlo, eh Que esto de esta parte Tenemos a ser Finley Merlinton Un genio maligno Libre al fin Tu recompensa será una muerte rápida Ay, me gusta ese doblador Me gusta el doblador Ah, bueno Bueno, no sé qué haces tú ahí, eh Pero bueno A ver Hola, soy Reno Jackson Arqueólogo, expedicionario Y cazatesoros famoso En el mundo entero Y con el autocontrol de una hurraca ¡Ja! ¡Qué guay! ¿Qué es un deseo? Descubre un hechizo ¡Wow! ¡Qué roto! Me cuesta cero, así que vamos a usarlo ¡Oh! Ah, pero un hechizo de mi clase Vamos a llevarnos este Vale Nos va a pegar seis Lo cual no me gusta nada Pero Obtienes dos deseos ¡Jope! No, deseo de más deseos, ¿no? De toda la vida Bueno, vamos a un deseo de más deseos Madre mía ¡No! No me gusta nada Vale, vamos a coger a este Un esbirro, decía ¡Wow! ¡Volvore for Dragon! Me lo quedo Este cada vez que muere un esbirro amistoso Mientras está en mi mano Descubre un esbirro O sea, te da deseos Mola, 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 mola Jope A ver si me va a ganar y todo Y tal Tengo un montón de cartas Pero no... ¿Alguna vez os he contado Cuando me infiltré Entre los ogros De la masacre Displazado? ¿Qué? Sí, pesado Bueno, no tengo dragones Espérame este Jope Me va a llenar de cartas, eh Madre mía No, esa carta es Buena Maldito sea Me va a caer sin cartas Y cuando me colé en el liceum Roca negra Para hacerme con... ¡No! Sí Es gracioso Porque... Yo que sé Purificaremos la fuente del sol ¡Oh! Me va a quedar este No parece difícil, eh Es el primero y tal Pero no va a ser muy difícil Seguramente ¡Oh! Es verdad El este A este, a este, a este No, o sea, a este Bueno Vale, fuera A ver Un 4-7 Bueno, 4-7 ya está bien, eh Mi mano está llena ¡No! Esa la quería Maldito Vamos a descubrir un esbirro Este Madre mía Estoy petao De cartas Que claro Si cada una te da una carta Este va ahí Y ya está A ver No se calla, eh Vale una fortuna No se calla, por favor Quita A ver Un esbirro Este Creo que sí ¿Qué más da? Al fin y al cabo Hala, un esbirro ¡Wow! Un mono feroz ¡Wow! ¿Otro mono feroz? Lanza monos Vale, a ver cómo acabamos con los monos Podemos poner a este hombre Podemos matar todo lo que tenemos aquí Y ponerle al hombre este O Meter a Kel'Toozad Jeje ¡Oh! Vale, este Madre mía Está hecho Un Hechizo Oh Esa no me gusta No me gusta porque sí Necesita que haya algo ahí Que Que Ah, vale El noble sacrificio Muy bien Bueno Pues yo creo Lucha Comar Oh Madre mía Es espectacularísimo Con que matemos a este Oh Otro se ve Vale Pues escupimos un hechizo Ay no No puedo ponerle Es verdad Bueno Ya está ¡Hasta luego bicho! Genio de la lámpara ¡Otra vez a la lámpara! ¡No! ¡No! ¡Eres un mierdas! Digín de los Céfiros Y escarabajo con joyas Que esa A lo mejor la meten en algún mazo Esa es buena ¿Eh? ¡Oh! ¿Qué pasa con ella? Uy El siguiente ¿Entonces? Bendición del sol Por el héroe pasivo Con control de la bala El sol será inmune What the fuck Mira Paladin Tú puedes Eres el mejor Montando Esquelesaurus Paladin nadie puede contigo Me voy a cagar en tal Ah vale Uy tiene la vara ¿Qué la vara? ¿Que hay que destruirla? Destruirla ¿no? Si la destruyes A ver A ver, a ver, a ver Un momento, un momento, un momento Que la lea Último momento Entrega la vara Claro Entrega la vara del sol A tu oponente La destruyes Viene para mi Y sin ella El es destructible Muy bien Me parece Hermosísimo ¿Ah? Lo mismo Nope Ostras No era esa mi idea ¿Eh? Pero bueno Esto aquí Esto aquí Es que hace uno Bueno, vale Me lo puedo permitir Yo protejo el templo ¡Hala! ¡Hala! ¡Ja, ja! ¡Armas listas! ¡Ja, ja! ¡Mía! ¡Muarte! ¡Arderás! ¡Arderás! ¡El señor del juego! ¡Hala! La tengo 5 Vale Vale, me da más 3 Más 2 ¡A la vara, por favor! ¿Y si le doy vida a la vara? ¡Oh! Solo a él Extra, le voy a dar vida a la vara, eh ¡Madre mía! ¡Hala! A la cabeza con todo ¡Armas listas! ¡Eh! ¡Ja! ¡Te reviento! ¡No está contra las cuerdas! ¡Acaba con él! ¡Te reviento! ¡A la vara, a la vara! ¡Y te mato con la vara! ¡Yo protejo el templo! ¡Ja! ¡Ja! ¡Pero qué fácil ha sido! ¡Ha sido facilísimo! ¡Mira, voy a pum! ¡Y con la vara! ¡Me mató con la... Con un pedazo de vara, eh Objeto inanimado, eh ¡Oh! Rogan invocación Y... Centínel Anubisad Este puede estar... Bien No sabía qué decir Y entonces lo siguiente es Anubisad ¡Ah, no! ¿Qué es eso? ¡El templo se derrumba! ¡Huye! ¡Oh! ¡Huida! ¡Fenthal! ¡What the fuck! ¡What! ¿Cómo? ¡Huida! ¡Huida! ¿Qué hay que hacer? Rompiendo el bastón ponía ¡Ucer! ¡Contra! ¡El templo en ruinas! ¡Destruye! ¡Te peleas contra el templo! ¡Vale! No habla el templo Estaría bien eso Que hablase, ¿no? A ver ¿Entonces? ¿Qué hace esto? A ver Haz frente a... El techo se derrumba Y hay monstruos por doquier ¡A prisa! ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! Diez turnos para escapar Aguantar diez turnos ¡Ah! Aguantar diez turnos vivo ¿Verdad? Una poza brillante ¿Quieres echar un vistazo? No No hay tiempo para eso ¡Oh! Me da cositas Me da cositas Me da una carta ¡Hola! ¡Hay un templo! Invoca cosas, ¿verdad? Vale, vale, vale Una poza de pinchos ¿Me va a dar otra cosa ahora? ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Uh! Vale, una poza de pinchos, ¿no? Vale, vamos a recibir diez ¡Ay, ay, 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 eso ha tenido... ¡Au! ¡Ostras! ¡Escudos! ¡Maguito diez! ¡Esa roca es enorme! ¡Apártate! ¿What? ¡Varás la vara! ¡Ostras! ¡Qué difícil! Espera tu turno, estoy a la esbirra de la izquierda ¡Madre mía! ¡Ostras! Escúchame ¡Armas distintas! ¡Que es muy difícil, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Se la ha cargado! ¿Qué va a pasar en el siguiente turno? ¡Au! ¿Qué? ¿Rubados cartas? ¡Ah, pues gracias! ¡Tío! ¡Pero qué no! ¡Pero qué es esta mierda! ¿Pero qué es esta mierda? Un 10-10, ¿en serio? ¡Enseñaré a caudos! ¿Qué es esta...? ¡Jope! Vale Hay que ponerlos aquí Vale, jope ¡Ah! ¿Qué es esto, tío? Me estoy asustando, eh ¡Ah! ¡Toma ya! ¡Sufre! ¡Pedazo de pincho gigante! ¡Puesta uno de daño! ¡Pedazo de pincho! ¡Pedazo de pincho gigante! ¡Pedazo de pincho! ¡Pedazo de pincho gigante! ¡Pedazo de pincho gigante! ¡Pedazo de pincho gigante! Todos muertos, ¿verdad? ¡Pedazo de pincho gigante! ¡Oh! ¡Ah, pues mira bien! El deber me llama Mola No, un murlocaletín No No leí No recuerdo donde leí Que decía que Que era gracioso Como decía Me pregunto que cara pondrán los Mind Paladín Me pregunto que cara pondrán los Mind Paladín cuando con el Caballero murloc te salga Un murlocaletín Vas a atacar Porque si, eh, por nada ¿Qué es? ¡Oh! Ese es muy bueno El destructor obsidiano es muy bueno Ni hablar, te acercas al turno de la salida Te enfrentas a un golem de guerra 7-7 Vamos a que no pase nada ¡Ay! No hemos cre... ¡Ay! ¡Qué asco! No hemos generado el... Vamos a matar a este ¿Y lo matamos? Bueno, con este Vamos a pegarle con este Pero tú tú no hiciste dos de daño a todos los enemigos ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡Madre mía! 0-9, eh ¡Oh! Maravilloso Vamos a ponerle esto Vale ¿What? ¿Insecto gigante? Hay que sobrevivir un turno, ¿no? Bueno, pues ya está Ya está, ¿no? ¡A quién le apetece! ¡Oh! ¡Se me... ¡Ser Firlin Murlington! ¡Qué guay! Sí, bueno Tengo que... ¡Jope! ¡Qué asco! Tengo que destruir a este ¿Y ahora qué? Un último turno Hay que sobrevivir ¿Ya? ¡Oh! ¡Escapé! ¡Uh! Me he quedado 8, eh ¡Ostras! ¡Qué guay! Elemental resonador Cuando juegas un esbirrevinito Este no me gusta Esta la he visto ya varias veces ¡Me ha gustado! ¡Me ha gustado! ¡Me ha gustado! Liga de Expedicionarios ¡Oh! Y tienes el bastón Es una pena que haya sido tan rápida ¡Bien! ¡Reno Jackson! Y la sombra ancestral Me parece basura de carta ¡Uh! ¿Quién será? Bueno Pues hemos pasado El templo de Orsis Y siguiente Uldaman Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!